Bueno, yo creo que las autoridades judiciales tienen que definir con base estricta a la Constitución y el Plan B, en estricto sentido, violenta disposiciones constitucionales. De tal forma que en estricto derecho, pues, esta reforma no pasa la prueba de su validez legal y constitucional. Sin embargo, la participación de la gente siempre ayuda. Siempre ayuda porque los jueces deciden en un entorno social y político, porque me parece que decirlo en voz alta y decirlo de manera pública ayuda a este proceso de decisión. Y además ayuda para que la gente comprenda que esta reforma es una reforma tallina, que se ha envuelto bajo el argumento de la austeridad y se ha envuelto bajo un falso argumento de que con esto va a haber más democracia. Y creo que las marchas, las casi 80 marchas del próximo domingo, ayudan en ese sentido. ¿Es una ley para debilitar al INE y es una reforma para generar una implosión interna del instituto? Es para colocar al instituto en un estrés organizacional tal que va a minar su capacidad operativa en 2024. No es lo mismo argumentar un fraude cuando el INE tiene una plena capacidad organizacional que cuando el INE está debilitado operativamente. Ese es el tema. ¿Estas reformas cómo van a afectar en materia de los candidatos? ¿Cómo nos van a afectar a ellos? El INE pierde capacidad regulatoria sobre las campañas, pierde capacidad regulatoria en materia de fiscalización, pierde capacidad regulatoria en materia de propaganda gubernamental y pierde capacidad operativa para instalar casillas, para trasladar paquetes electorales en la noche de la jornada electoral y para capacitar a los funcionarios electorales. ¡Gracias!